Vamos, vamos, mira La última con Rosangela Rosangela ¡Vincie! Concentrense ¡Dos, uno va! Vamos, vamos 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 Eso Vamos, bien concentrados. Eso es, vaya, vaya. Vamos, bien concentrados siempre. ¡Las, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Chica, Dios! 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 ¡Cantoso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡8 a 7 el marcado! ¡Están ganando a los competientes! ¿Se quiere romperle la columna? ¡Jota lo siento! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha pesado una vez! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, Maloma! ¡A recuperar! ¡A recuperar! ¡Eso, con fuerza, vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Segura, segura! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Por dos! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Bien, bien, bien! ¡La última con Rosangela! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Seifer! ¡Michel Seifer! ¡8 a 8! ¡Último punto! ¡Último rap! ¡Dios mío! ¡Ronda masculina! ¡Aquí definimos todo! ¡8 a 8 el marcador! ¡Nadie se cruza! ¡Nadie se cruza! ¡Por favor! ¡Sigan las reglas! ¡Por favor! ¡Concentrados! ¡Último punto! ¡Nadie se cruza! 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 ¡Nadie se cruza!